Llevamos días, muy buenos días, llevamos días con esta adorable lluvia del Chipi Chipi. Qué bárbara, cómo moja. Una muy, muy bonita mañana, muy agradable después de los calores intensos que hemos tenido en nuestra ciudad. Pues una lluvia así siempre se agradece. Aunque hay gente que sí le incomoda, ¿no? Así que ahorita se suspenden las tareas de lavado. Porque la ropa pues no se va a secar. Y se sacan los impermeables. Siento como si se hubiera adelantado un poquito el clima de septiembre, octubre. La sabia naturaleza después de días de intenso calor nos dio esta pequeña tregua. Las panaderías están haciendo su agosto. Incluyéndome yo en los que están haciendo partícipe de eso. En estos días hemos ido a la panadería a surtir el pan. Porque cómo se antoja, ¿no? Con esas temporadas de lluvia. Un cafecito, un chocolate. Un champurradito, cosas así, ¿no? Aquí tenemos el cuartel militar. Y ya se ven los soldados que creo que van a ir llegando. Arribando aquí al regimiento de caballería motorizada de Nuevo Laredo. Así que les quiero pedir un favorcito por ahí a toda la raza que nos sigue. Que nos está este... Uy, no sé si pueda. Voy a tratar de dejar un poquito el teléfono. No vayan a pensar en estos canijos que los voy grabando. Y me dan unas cachetadas de padrastro borracho. Y sin quincena. Y aquí tengo el aparato este para poner el teléfono. Y le pego al macizo y no lo pongo. Diría por ahí necio, terco. Como una mula. Ahí compartan los videos. Vamos a tener mucha actividad en estos días. Queremos hacer... Grabar muchos videos. Tratar de hacer todos los recorridos que los han pedido. Para poder... Complacerlos a todos, vaya. Tenerlos contentos. Que nos digan qué colonias quieren que visitemos. Miren la Nueva Victoria. ¿Se acuerdan de la Nueva Victoria? Y arriba el salón de eventos. Habían los bailes macizos ahí. Sabrosones. Aquí está el hospital civil. De Nuevo Laredo. Así que denle like a la página de Facebook, de YouTube, de Instagram. También me hablaré de mis amores en las tres principales plataformas de las redes sociales. YouTube, Facebook e Instagram. Y denle a la campanita para notificaciones y recibir para que subamos un video estén enterados. Porque tenemos muy, muy buenos planes. Aquí está la Yucatán. Y como sigue cerrado... Sigue cerrada la González, ahí a la altura de la América, por el gran socavón que se presentó. Estuvo bárbaro. Y tan bárbaro que todavía no pueden terminarlo. Si de por sí nuestra ciudad por estos últimos cinco años ha estado prácticamente en el abandono. Qué bárbaro. En serio, no han hecho absolutamente nada. Y de lo que prometieron, pues menos. Porque si no pudieron darle mantenimiento a las calles. Pues mucho menos cumplir con los compromisos que habían quedado del parque acuático y de esas cosas. Que a último se sacaron de la manga, que no lo iban a hacer. Porque por las cosas que hubo de la tormenta. Y los daños que ocasionaron, pues que por eso no. Es una promesa de hace cinco años. O sea, qué tiene que ver una tormenta que pasó hace tres meses, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, estos gobiernos recientes, que qué bárbaros. Y todavía se atrevieron a pedirnos el voto. Y la misma persona que no nos cumplió, se atrevó recientemente en las pasadas elecciones a pedirnos un voto de confianza. Qué bárbaros. No, si hay que ser cínico. Hay que ser cínico. Para, aun de que no has procumplido tus promesas, vuelvas a pararte frente a la sociedad. ¿Con qué cara? Y le pides nuevamente la confianza. Aquí vemos un mirador. Otra de las quejas constantes de la ciudadanía. De que el transporte público sigue en pésimas condiciones. Siguen camiones, siguen en circulación unidades viejas prácticamente. Que contaminan demasiado. Se habían prometido también unidades nuevas, con aire acondicionado, bla, bla, bla. Y pues, como típicas promesas, nomás, pues nomás no llegaron. No sabemos cuál fue la razón. Aunque sabemos que aquí, y en mucho, como en muchos lugares, con dinero baila al perro. Le llegan al precio a las autoridades. Y estas, pues simplemente se hacen ojo de hormiga, señores. Aquí está el puente de la Yucatán. Hacia allá, pues ahí está la Perú y la Venezuela. Un acuatamiento muy interesante. Muy, muy útil este puente también, eh. Muy útil. Pasamos prácticamente por encimita del panteón municipal antiguo. Por la Bolívar. Hay que conducir con cuidado en estas mañanas lluviosas. Porque el pavimento, el suelo asfáltico está bastante resbaloso. Evite derrapar. Y mira, vamos a terminar el video aquí en el globo de la Bolívar. Ahí se ve, ahí se alcanza a ver el globo de la Bolívar. Ya sabe usted dónde surtean los uniformes escolares. Por excelencia, ¿no? Era, en épocas de reglas a clases, ser un abarrotamiento ahí. Sabroso. Hasta se peleaban algunas madres de familia por las piezas y los uniformes. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos los paisanos de Estados Unidos. Y a donde quiera que haya un neolaredense que nos siga. Un fuerte abrazo. Dale like y comparte. Comparte los videos. Nos ayudan demasiado. No te cuesta nada. Y nos ayudan demasiado. Así que, cambie fuera. Bye, bye.